Siento que la vida se va Siento que el silencio se apodera más de mí Siento que llegó la soledad y plantó bandera en mí Para dar refugio a este final Siento que mi vida se nufró Siento que mis ojos vuelven a llorar Siento que me abraza el dolor Y que no me deja respirar Perdóname, perdóname Si no supe amar como quieres Perdóname, perdóname Nadie ocupará en mi alma tu lugar si vuelves Perdóname, perdóname Yo tengo que ir y no pretendo descansar Pero mi vida se tuvo en tu mirar ¿Cómo es que por amor me tendrás que olvidar? Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Si no supe amar como quieres Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Nadie ocupará en mi alma tu lugar si vuelves Si vuelves Si vuelves Si vuelves Si vuelves Leandro Martínez Leandro íntimo, Leandro romántico Leandro íntimo, Leandro romántico